muy buenos chicos y bueno vamos a hablar de la cara bala del fútbol vamos a hablar de los descensos porque hoy ya se han consumido muchos de ellos el primero el español en primera división y obviamente como culé no me da pena porque el español sabemos que tiene una rivalidad con el barcelona increíble de una rivalidad con nosotros inmensa último partido allí en su casa nos han perseguido ultras nos lanzaron sillas y tal por cual mira sinceramente para segunda y vamos a hablar también de la premier dos equipos históricos han descendido el itz y el leicester en fin vamos a ello vemos gracia vamos a hablar de los descendidos sobre todo el de la premier yo creo que el leicester ha pasado de ganar la premier a descender en siete años un proyecto que era muy bueno un proyecto increíble un título que hizo soñar a todo el mundo de el fútbol una liga que yo creo que fue celebrada por todo el mundo algo increíble como un equipo humilde histórico pero humilde fue capaz de ganar una premier contra los gigantes que hay fue algo impresionante pero poco a poco esos jugadores tan buenos se fueron se fue canté se fue mared se fueron muchos de ellos bardi ha sido el único que ha quedado ahí ha dicho siempre que fue el equipo que le apoyó que confió en él cuando no era nadie y ahí está todavía y se va a hundir con el barco como un buen capitán que es increíble jugador lógicamente su nivel ha bajado algo pero ha sido un jugador histórico y a mí me da pena a mí me da pena porque un equipo que todos creo que le hemos cogido muchísimo cariño que descienda pues sí que da pena el everton es el que se libra ojo que estaba también ahí el everton equipo histórico también a punto de descender la verdad que han hecho una temporada muy mala y yo siempre digo lo mismo al final cuando se desciende siempre se habla de polémicas después vamos a ir con el español no que decían que si hubo hoy un gol que estaba muy mal adulado si hay polémicas hay cosas pero al final cuando alguien desciende en una liga regular es porque han hecho el trabajo mal es porque durante muchos meses durante todo un año han hecho muy mal todo que al final quieran decir que hubo una polémica si lo entiendo seguramente si haya habido alguna polémica pero al final ha sido por un trabajo muy mal hecho al igual que el que gana la liga es porque ha hecho un trabajo excelente es que no hay más bien la liga yo creo que es de los pocos torrenos que no engaña nunca que es el premio la regularidad tanto si es bueno como si es malo a ver si vuelven repito esto es un equipo histórico ojalá regresen y él es un poco más de lo mismo equipo que hace dos o tres años lo estaba haciendo muy bien un equipo de moda con bastante dinero con muy buenos fichajes pero que finalmente creo que se han ido por otro camino cuando las cosas le empezaron a funcionar no sé si es que han querido abarcar más de lo que ellos podían pero finalmente el barco se ha hundido y bajan a segunda división es decir me parece que son dos equipos que si me lo dicen al principio de la temporada no me lo espero no me lo espero no me espero tampoco que estuviesen haciendo enormes cosas vale tampoco me esperaba que fuesen a hacer ahí tal pero que bajasen a segunda división me vamos me hubiese sorprendido muchísimo mucho así que en fin en la premier el it's y el leicester bajan a segunda esperemos que vuelvan muy pronto creo que vuelva más fuerte que nunca y que aprendan por supuesto de los errores y vamos también con españa españa que bueno como sabemos el elchi ya está en segunda división está la verdad que la liga en ese sentido emocionante la última jornada va a ser increíble valladolid getafe celta no sé cuántos equipos jugándose en la última jornada quedarse en primera o bajar a segunda o bajas a el infierno o quedarse en primera es decir la liga en ese sentido está emocionante mucho mucho también real sociedad que está en la champions ha hecho un trabajazo impresionante han hecho una temporada increíble no atlético madrid que también está a un ritmo descomunal pero sobre todo vamos con el descenso de el español uno de los rivales históricos de el barcelona yo como digo como culé estoy bastante contento porque al final ellos siempre hablan de que el barcelona les maltrata que la zona se porta mal con ellos pero lo cierto es que hay una rivalidad histórica esto es así vale yo no soy de desear mal a nadie no es que desea si hay tienen que bajar pero sí que no me da pena y me alegro porque ellos por mucho que a veces van de víctimas a nosotros también los dicen de todo se alegran cuando el barcelona pierde cualquier desgracia del barcelona ellos se alegran como los que más por lo cual viendo los últimos gestos que han tenido repito el último en su campo que no se puede ni celebrar una liga que ya es lo último que ganes una liga y no te lo permitan celebrar me parece de auténtica vergüenza cuando se ha hecho siempre yo recuerdo al barzón a ganar una liga no sé en campo de el levante y los jodes celebrándolo por todo lo alto que es lo normal es lo normal y aquí no nos lo han permitido no solamente no nos lo han permitido sino que saltaron más de 100 personas al campo persiguiendo a los futbolistas del barcelona con sillas e intentando agredirles que ojo sigo esperando la sanción esas otras sigo esperando la sanción para el español tras unos actos vandálicos y que la verdad son una auténtica vergüenza por lo cual me da pena que hayan bajado a segunda división no no me da pena porque encima este año lo mismo marcan en el camino josé lo mandando calla pues son cosas que poco a poco en lo que es el karma actúa y se han ido para segunda y sinceramente no me dan pena no me dan pena equipo que además siempre nos dificulta muchísimas cosas que contra barcelona en liga lo dan absolutamente todo que cuesta muchísimo ganarles mira sinceramente está bien ahí dicen ha habido bastante polémica es verdad que la anterior jornada hubo un gol del atlético madrid que no era gol el gol fantasma repito ahí sí que el español tiene toda la razón del mundo vale ahí no lo voy a decir yo pues que no una cosa es que esté contento y otra que no reconozca que el gol de antoine griezmann me parece que fue no era gol pero como no hay la tecnología de línea de gol pues bueno no que ojo que español ha impugnado ese partido tal aunque es difícil que se lo den y hoy dicen que les anularon un 1-3 que podría haber sido importantísimo pero que está mal anulado no lo he visto no lo he visto pero casi todo el mundo está diciendo que tienen toda la razón y que era un gol completamente legal repito pueden tener motivos para estar así enfadados pero al final yo creo que es lo que os he dicho antes cuando alguien desciende es porque han hecho muy mal el trabajo durante todo el año el español ha jugado mal el español ha jugado con fuego todo el año el español no ha sabido competir y al final están en segunda división porque merecen estar en segunda división es que es así porque encima el español como equipo no lo tiene malo si me dicen otros como el elche tal que al final tiene un equipo que bueno no tiene tampoco a ningún crack y tal pero el español tiene un buen equipo el español tiene un equipo que a mí sí me es que lo mismo de antes a mí sí me dicen que el español va a bajar a segunda división no me lo creo porque por equipo vamos tenía equipo no para meterse competiciones europeas quizás no no para pelear con el sevilla betis y tal pero hombre para para estar en segunda no el español ha hecho las cosas muy mal el español ha hecho las cosas horriblemente y por eso están en segunda en fin van a el infierno tanto el español como él como el leicester vamos a encontrar dan y volver a subir yo creo que bastante pronto es decir yo creo que el español va a estar un año y subirá estoy seguro de ello y el resto a ver porque en inglaterra la cosa estaba bastante complicada eso sí la segunda división en españa es súper difícil es muy complicada el málaga también en su día bajo y este año han bajado a segunda ve equipo histórico deportivo de la coruña a lo mismo cuidado con bajar a segunda muchos equipos históricos han bajado y han bajado luego a segunda ve y están ahora mismo sí que en el infierno por lo cual a ver el español que hace y yo creo que subirán porque al final se van a mantener a bastante de esta plantilla tienen bastante nivel lo normal es que vuelvan a subir pero bueno a ver qué pasa por cierto han subido el granada y las palmas me alegro mucho por ellos en fin quiero que me dejéis todo en los comentarios like suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo un saludo